¿Será por su particular pelaje o por su aspecto llamativo o incluso sería por sus ladridos? Hola pliniesitos y hoy les vamos a hablar sobre las 10 razas de perros más extrañas del mundo. Nuestra primera raza canina que está en la lista es el biringo peruano. Esta singular raza canina estuvo hace unas décadas al borde de la extinción, pero actualmente habita algunos de los lugares más importantes e históricos de Perú y está declarada desde el año 2000 parte del patrimonio nacional de ese país. La principal razón de ello es que este perro sin pelo forma parte de la cultura de Perú, siendo una de las razas más antiguas del mundo, ya que aparecía con frecuencia en antiguas pinturas, cerámicas y como parte de la iconografía de las culturas incas. En segundo lugar encontramos el basenji, es uno de los perros más antiguos del mundo, de hecho puede que resulte familiar sobre todo porque aparece en muchas de las pinturas egipcias, ya que eran los perros de compañía de los faraones. Pero sin duda de los más característico y extraño de esta raza es que no ladran como otros perros, sino que simplemente emiten un aullido similar al canto tiroles cuando se ponen nerviosos. Una raza despierta, independiente y muy cariñosa con sus seres queridos, pero especialmente distante con los desconocidos e incluso agresivos con otros perros. Esto es una de las razones por las que es imprescindible que se acostumbren a socializar con otros de su misma especie, desde cachorros. En nuestro tercer lugar se encuentra el leopardo catabula, y sí, es un perro. Aunque no sea uno de los perros más conocidos, el leopardo catabula es especialmente reconocido por ser uno de los mejores perros rastreadores y un gran cazador gracias a sus buenísimas condiciones físicas. Un perro originario de Louisiana, Estados Unidos, cuyos orígenes podrían estar en la combinación de mastines y otros perros europeos. Lo más característico de esta raza, sin duda, está en su pelaje, en su peculiar combinación de color. Un pelo corto, denso y brillante, que combina colores rojos, azules y negros, moteados con otros tonos, haciéndolo similar a la apariencia del leopardo. Luego le sigue el Chao Chao Panda. Luego de ser una raza de perro propiamente dicha, los Chao Chao Panda, o los también conocidos como Pandoc, son un tipo de perros de raza Chao Chao. La polémica de estos perros está relacionada con que sus dueños deciden teñirles de blanco y negro para que su aspecto sea similar a los de los osos panda. Una moda que puede llegar a ser perjudicial para estos animales, ya que además de estrés, también pueden llegar a generarles reacciones al él. En nuestro quinto lugar encontramos el Crestado Chino. Destaca por ser uno de los otros perros más raros que existen sobre todo por su particular apariencia. Y es que aunque existen dos variedades de Crestado Chino, con pelaje suave y otro sin pelo, son precisamente estos últimos los más llamativos. Un perro que algunos han llegado a clasificar como el más feo del mundo, pero lo cierto es que su amigable carácter consigue dejar esa particular apariencia a un lado. Un perro feliz que disfruta de la compañía de las personas, juguetón y muy amigable. Así es como podría definirse el carácter del Crestado Chino. En nuestra sexta posición se encuentra el Bellingston Terrier. Su característico pelaje, sobre todo cuando son de color blanco, los hace especialmente parecidos a las ovejas. El Bellingston Terrier es un perro que no suele ladrar mucho y cuyo carácter puede llegar a ser bastante firme, valiente, independiente, juguetón y especialmente fiel con los suyos. En nuestra séptima posición se encuentra el Mastin Tibetiano o el Dogo del Tíbet. Esta es también una de las razas orientales más antiguas del mundo y especialmente conocida por ser una raza de trabajo de los antiguos pastores nómadas. del Himalaya, como también un perro empleado para proteger los monasterios tibetianos. Esta raza es considerada como la antecesora de todas las razas de Mastines y perros de montaña. Un perro que destaca por ser fuerte y poderoso, de gran tamaño y robusto, imponente, pero sobre todo por su pelaje similar al de un león. En la octava posición se encuentra el Puli. Son otras de esas razas de perros fáciles de reconocer, sobre todo por ese curioso pelaje tan característico y repleto de largos rizos similares a las rastas que pueden llegar hasta el suelo. Este tipo de perros suele ser de color negro, negro óxido, blanco o de varios tonos como albaricoques y grises. Bajo ese pelaje esconden un cuerpo robusto y musculoso, pero si algo destaca de ellos es su personalidad, y es que los pulis suelen crear un vínculo muy especial con un miembro de la familia. También son amistosos y en ocasiones bastante estercos y especialmente amables con los niños. En el noveno puesto se encuentra el Comondor. Esta raza autóctona de Hungría desciende de las razas del este, gracias a los magiares nómadas que vivían de la cría del ganado, y que se desplazaron hacia el oeste con sus razas Oucharta, un llamativo perro que mide entre 60 a 80 centímetros y cuyo aspecto es bastante peculiar, sobre todo por su llamativo pelaje largo y enmarrañado repleto de mechones. Estos mechones o rastas no llegan a formarse hasta los dos años. Un perro valiente, astuto e independiente, que con un adiestramiento adecuado puede llegar a ser muy fiel a su dueño, pero que no es especialmente cariñoso con los niños. Y por último, en nuestro décimo lugar se encuentra el Shark Pei. Es otra de las razas de perro más peculiares del mundo, y especialmente conocida por las arrugas que moldean su cuerpo. Un perro muy popular en China por ser una de las razas más antiguas que existen en el país. Su piel repleta de arrugas y algo grasosa puede llegar a ser bastante problemática, ya que en sus pliegues suelen desarrollarse inflamaciones y parásitos, si no se revisan habitualmente. En cuanto a su carácter, se trata de un perro leal, cariñoso, afectuoso y tranquilo, juguetón y tierno. Unas características que lo convierten en un excelente perro de familia. Escríbenos en los comentarios, ¿cuál de estas razas de perros fue más extraña para ti? No olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas uno de nuestros videos. Nos vemos en un próximo video y hasta luego.